hola hola chicas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal en este vídeo te presento unas excelentes ideas para estas fiestas puedes lucir espectacular con estos tipos de outfits espero que te gusten y disfrutes este vídeo tanto como yo puedes elegir las mejores prendas que más vayan con tu estilo para celebrar estas fiestas de navidad y año nuevo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.